Yo, Noemí Cáceres Torres, soy ancestralidad en cuerpo y alma, conocimiento mítico transfigurado en el arte primigenio del alfarero, hacedor de la vida con manos hundidas en las arcillas rojizas y grises de la Pachamama. Yo soy parte de los sabios que dominan las estrellas y los confines del universo. Yo soy parte de aquellos que comunicaban con el espíritu del fuego y el viento. A lo profundo de los lagos me sumergí para conocer sus misterios insondables y ellos me dieron los fotisos de la creación perpetua para esculpir sus misteriosas deidades inmortales. Quiso la naturaleza tornarse dócil, femenina, afable, singular belleza inspirada en la luna cuando resplandece con fuerza. De ella proviene mi sentir e inspiración poética, artística, escultórica. En el peregrinaje errante de mi transitar existencial, el arte ha sido mi casa, sin puertas, sin cerrojos y sin fronteras, porque nadie es extranjero en ninguna parte. Y esa casa es la matria, es tuya y es mía. El peor del giro provoc Foxtho Palabra El peor del aire El peor del aire El peor del aire O el peor del aire El peor del aire El pene El peor del aire Un plato Gracias.